¡Sin plazo! ¡Urrrrrr! ¡Dame una! ¡Para Yolanda Benacho, su bello! ¡Marilis Ángeles! ¡Jolanda Benacho! ¡Aquí es! ¡Selación! ¡Demeso Benacho! ¡Amanda Minaya! ¡Y para gozar! ¡Para Ritmear! ¡Amanda! ¡Yolanda Benacho! ¡Tu bello! ¡Saludos para... ¡Mermando Benacho! ¡Sí señor! ¡Liva la mano! ¡Mucha bailar! ¡Liva la cuchilla! ¡Liva la mano! 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 ¡Sí, señor! Si tú te vas a llorar, me encuentro en la planta Si tú me dejas a morir, prefiero morir Tanto te vas a llorar, me encuentro en la planta Si tú me dejas a morir, prefiero morir ¿Quieres mancharme? Marinis, levanta la mano, ponte a bailar, levanta la cuchilla, ponte a gozar, levanta la mano, ponte a bailar Yo, 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 yo Yolanda, Menancho Nadalía Menancho Valentino Si tú te vas a morir, me corto las mentiras Si tú me dejas a morir, prefiero morir Yolanda Tanto creo que no es mi hijo Todo el tiempo te amaste Y ahora me quieres ver Dime que te fallece Si nada te va a faltar Dime que no por qué Quieres mancharme Salud Salud Yolanda Menancho Salud Tellizado Salud Salud Paranaregui Ángeles Erud Yolanda Menancho Libertad la mano, punte a bailar Libertad la tuchera, punte a sopa Libertad la mano, punte a los ar Oye Marón Chau, 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 chau Pero cantamos Yolanda Yolanda Si tú te vas a morir Si tú me dejas amor Te quiero morir Tanto que no vas vivir No me llamo de nada más Y ahora me quieres dejar Dime que me he fallado Nada me ha faltado Dime que me he fallado No me llamo de nada más Saludos para Manuelito Capra Roja y Capra Mariano Coerde Irmando el destino Anamalia Capra Llebertad la tuchera, punte a sopa Llebertad la mano, punte a los ar Chau, 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 chau Si tú me dejas amor Si tú me dejas amor Me corto las penas Si tú me dejas amor Prefiero morir Prefiero morirme Si nada me ha faltado Y ahora me quieres dejar ¿Quieres morirme? Si no, chau, chau Si ahora, y ahora, y ahora y ahora Si tanto hiciste irte Pues lárgate Antes tú valías la terma Ahora ya me das vemia Si tanto hiciste irte Pues lárgate Ahorahesoration Ahora ya me das vemia Y Holanda Menacho Saluda para Roger Capra Matriaco Ángel Junta a Tolentino a la bella Capra Toda la familia Capra un abrazo Eso, eso, Roger Marelis Ángeles Marelis 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 Y Holanda Los hermanos Menacho Marelis 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 Sa, 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 paquedito Re, 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 paladito Sa, 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 paquedito Marelis Y arriba las mujeres arriba Arriba las mujeres arriba Arriba las mujeres arriba Y arriba las mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Amada Porque te quiero tanto y tanto Tú me haces llorar Porque te amo tanto y tanto Tú me haces llorar Porque te quiero tanto y tanto Tú me haces llorar Porque te amo tanto y tanto Tú me haces llorar ¿Por qué te amo tanto y tanto me haces llorar? Porque te amo tanto y tanto Tú me haces llorar Porque te quiero tanto y tanto Tú me haces llorar Porque te amo tanto y tanto Tú me haces llorar Porque te amo tanto y tanto Tú me haces llorar Tú me haces llorar Tú me haces llorar Tú me haces llorar Para Amanda Porque... Me haces llorar Porque te организas llorar Tú me haces llorar Tú me haces llorar Como Adorra, como Charapa, como el Cantamos los varones, como, como, como Todo el mundo tiene su traguita, yo también tengo mi traguita Todo el mundo tiene su traguita, yo también tengo mi traguita Yo me amanezco, yo me emborracho con mi trampita, yo soy feliz Y si en mi casa no me confunde con mi trampita, nada más Yo me amanezco, yo me emborracho con mi trampita, yo soy feliz Y si en mi casa no me confunde con mi trampita, nada más Me amanezco, yo me emborracho con mi trampita, yo soy feliz Yo no voy a tener su traspita Ahora también tengo mi traspita No voy a tenso traspita Yo no voy a tener su traspita Yo no voy a tener su traspita Yo también tengo mi traspita Yo también tengo mi traspita Y me llamo de mi traspita Yo me apadezco, no me emboracho Yo tengo traspita, yo sé cayó Y si en mi casa no me comprende ni mi papita Yo me amanezco, yo me esborracho, ni mi papita Y si en mi casa no me comprende ni mi papita Violeta del gacho Chupa, chupa, chupa a gustar Chupa, chupa, chupa a gustar Chupa, chupa, me va a gustar María María Ángeles Celentino Joel Amata Jarebis Y donde están los varones fieles Arriba los varones fieles Arriba los varones fieles Arriba los varones fieles Y donde están las mujeres Arriba las mujeres arriba Arriba las mujeres arriba Arriba las mujeres arriba ¿Y cómo vayaba Yolanda? Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Yo besé a la familia Menacho Familia Menacho Familia Menacho Familia Menacho La familia, la familia Menacho Soy Menacho hago lo que quiero Soy Menacho Hago lo que quiero, soy Benacho Hago lo que quiero Yolanda 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 Toda su gente Todo para ella Oye Sabor Iacus Yacus 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 Sonido Tadeo Firmación de Seivi Caras Charafica Puey Y Ignacio Garay Se cansaron si o no Se cansaron si o no 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 No